qué tal amigos del canal de azteca récords estamos aquí en el barrio más mexicano de dallas texas o cliff aquí ya estamos listos y preparados estoy acompañado a cada mi amigo javier guarotarán cómo estás bien aquí nomás ya listo para ver a ver qué vamos a comprar hoy oye tú sabes lo que es la tradición de la ofrenda mexicana el día de muertos la verdad nomás tengo una idea pero no sé mucho como ustedes ya lo saben aquí mi amigo javier es méxico americano yo soy de la ciudad de méxico pero vamos a empezar esta tarde vamos a ver qué es lo que necesitamos para hacer la ofrenda para la tradición del día de muertos aquí en el barrio más mexicano en o clic de dallas texas nos vemos vamos a continuar y vamos a ver qué conseguimos para la ofrenda ya se te fue el cambio ya cambié de opinión ya no me estoy muriendo por mirarme en eso vamos a buscar el papel picado por este lado de que nos dijeron por acá que por este lado el papel picado el papel picado es algo muy mexicano por cierto es decir lo podemos decir que es casi casi 100% mexicano es un adorno donde agarran cierto tipo de diseños si se más o menos ya y este bueno este es este es plástico pero en realidad el original se hace con papel maché así se dice pues papel picado papel picado esto es lo que es el papel picado se utiliza pues casi para todas las tradiciones mexicanas para el día 15 de septiembre el 5 de mayo la mayoría de todas y también como todo en la tradición de la ofrenda de muertos porque es lo que se le pone como el mantel sí a la ofrenda junto con las flores de tempasuchis y el pan si he visto cuando cuando tienen fiestas si lo ha sido te ha tocado verlo si ha sido de familiares alguna vez te ha tocado ir a una casa que tengan una ofrenda o no no nunca te ha tocado una ofrenda no una ofrenda no creo no no bueno a lo mejor a veces que se pierde pero es muy mexicano y es es malo hace más en en la república mexicana en méxico a veces se trae por aquí la la tradición pero por lo regular es una es una mesa te voy a explicar rápidamente es una mesa que le ponen su mantel primero su mantel luego después va el papel picado ya sea con los diseños de calaveras o si no o de flores y después va esto después va en la tradición mexicana la ofrenda mexicana es recordando todos tus a todos los seres que ya se fueron todos los seres queridos entonces les pone por lo regular su comida que más les gustaba la bebida que más tomaban y era más es un altar sí exactamente le ponían su tequila este la caguama la caguama que se echaba después de comer y este pero más que nada para empezar ese es el diseño de los del papel picado se juntan todos los papeles de un solo color y con una con unas tijeras antes se hacía con tijeras a lo mejor se hace con máquinas hoy en estos días pero se hace el primer diseño con las tijeras y el papel lo perforaban vamos a continuar buscando más accesorios para la ofrenda del día de muertos cuáles colores te gustarían a ti bueno por lo regular tú sabes que te voy a explicar que el color más tradicional en la ofrenda de mexicana es el anaranjado el morado y por ahí se me está yendo el azul pero son los colores que más utilizan pues esta vez como es una ofrenda este libre digamos cuál color te gustaría utilizar el azul el azul que cuál más otro porque este trae azulito trae rojito el verde también estira también este color es muy tradicional el verde el verde citó este versito este también está bueno este de por acá este no es como para el 15 15 de septiembre no para el 5 de mayo es como bandera un color verde limón mira que es lo que te decía aquí te dice feliz navidad sea todo el papel picado como para adorno todos como se dice navidad no podemos utilizarlo mi queridísimo javier vamos a llevarnos por este de este lado cuál más el azul que dijiste y vamos a ver mira que unos rojitos ese es más chiquito se me hace no se me hace que este este va a ser el bueno mira que hay un verde otro verde vamos a llevarnos este cuál más no piñata no se pueden piñatas mientras es para los cumpleaños el de trompas el del trompas aquí vemos una piñata de donald trump ese no lo vamos a llevar para acá a mira acá están otros adornitos hoy había una catrina estas también si nos pueden funcionar mira es una catrina esta también eso es algo también muy mexicano este la el culto a la muerte como quien dice mira este también esto también nos puede servir también otra catrina de este lado está muy padre mira se puede utilizar como mantel aunque más a mira que otros más de otros diseños más vamos a ver pero está muy padre estos muestos ya es muy tradicional utilizar las calaveras y las catrinas que hay más mira que esto otro para las ándale hay que ponerse a las parejitas ahí de la ofrenda de azteca records ahí está vámonos pues vamos a ver qué más encontramos es de los músicos es a mira exactamente latina este perfecto que más necesitaremos que mando ya con esto le ha con esto lo hacemos hay un mantelito negro cual más a mira otra catrina de acá abajo está también mira está perfecta que más a mí es otro color con una a mira está también está muy padre con esta la hacemos este es como de papel maché perfecto vamos a continuar buscando después bueno ya tenemos que más nos falta me que nos son los más faltaría déjame decirte que ahorita vamos a conseguir el pan de muertos sabes que es el pan de muerto no es no 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 sé ese también es otra tradición muy mexicana y ese se hace se supone que es pan de muerto porque es en uno como una concha gigante o bueno grande pero en los adornos del pan son huesitos son como los huesitos de con azúcar y ese es el pan de muerte como ves y también los dulces todos vamos a ver a por acá los mazapanes exactamente y aquí está de todo acá de este lado está pero acá están los jarritos estos mirados con tamarindo si te gusta tiene los de el me gusta el tamarindo tamarindo los dulces mexicanos si me gusta más el mazapán el mazapán si te gusta el mazapán que ves que uno con chocolate si lo has probado si los mazapanes de chocolate de chocolate si eso también el duvalín también el duvalín la cajeta de celaya también nos sirve unos bombones los pongo aquí echalo acá echala acá estamos echando por acá el jarrito que más a mirar no faltan el mazapán los paletones duvalín ya lo echamos unas paletitas el jarrito ya la cajeta porque la cajeta nunca falta este de acá y este de acá ahí está ya tenemos mientras todos los todos los accesorios todos los dulces mi queridísimo javier pues ya tenemos todo listo todos los adores mi queridísimo javier que crees que nos falte que crees que nomás nos falte la piñata de trompas esa la vamos a guardar para el 5 de mayo hay que guardarla porque hay que darle unos buenos palos al trompas no bueno nos falta sabes que nos falta el pan de muerto hay que enseñarte a ver si nos dan chance ahorita de cómo se hace el pan de muerto qué es lo que lleva y que porque tiene un saborcito muy especial no es como pan no es un pan regular tiene un sabor en especial que por eso se llama también pan de muerto aunque como ves ya ya listo vamos a pagar entonces vamos a ver cómo aquí que está bien atenta la chica vamos a ver vamos a sacar mientras todo en lo que nos atiende vamos a pagar para que estamos en vivo estamos pagando acá el pin para me espera pero era ahí está le doy enter ya está en la poderosa tarjeta cada mi compa javier que nos va a comprar todo sí perfecto muchas gracias también le queremos agradecer a abc party por dejarnos grabar aquí en su tienda gracias voy a enseñar la tarjeta no se debe encerrar si las bolsas güey las bolsas de la tarjeta güey estas no las debo de enseñar agárrate mano vámonos ahorita me la llevo vámonos 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 síganos ahhh está lloviendo ya se te fue el camión ya cambié de opinión ya no me estoy muriendo por mirarme en esos ojos como yo no sé que se vende el pan yo sé que el pan se vende y está bien bueno pero yo lo sé yo soy de chihuahua yo soy de chihuahua yo viví en la sierra y en chihuahua chihuahua pero no soy del mero chihuahua como dicen como dice el corrido y luego ya ves que dicen que a pancho ya le captaron el cerebro pues como tanta inteligencia es que somos bien inteligentes los de chihuahua no comen pan no no comen pan bueno la tradición es de que bajaban los muertos a comer la comida que los dejaron las ofrendas esta es la tradición viene el espíritu y comen el espíritu del pan no en si el pan normal el espíritu viene y se come el espíritu del pan bueno vamos a hacerle el nombre sea Dios lo que venga échele pues continuamos ya aquí en el barrio más bravo de todas las tejas o clip acá con mi compa Javier y con Cristio de la panarea de chihuahua la paisana de chihuahua claro de chihuahua de chihuahua y la panadería de la hacienda ya estamos nos va a explicar un poquito como se hace el pan de muerto que es lo que consiste y que es lo que lleva mira el pan de muerto se consiste bueno es una tradición es una receta exclusiva del pan de muerto este está este es el sabor es de naranja que en si lleva toda la naranja se raya la cáscara se muele todo el migajón y eso consiste el pan de muerto es una tradición mexicana que cada año como sabemos se pone supuestamente de ofrenda y también una ofrendita para la panza porque nosotros también nos lo comemos es un pan muy delicioso y por qué el diseño ok supuestamente lo redondo del pan es el cráneo y los huesitos que pueden ver pues son los huesos del muerto y el este es el ombligo porque nosotros son a la mitad oye pero acá lo tenemos ya antes de que lo cocen verdad aquí está antes de que el pan se puede hacer así se puede hacer azucarado hacemos en forma de de monito a muchos les gusta la jonjolí lo hacemos con la jonjolí con el pan de muerto va con lo que tú quieres que le echen al pan de muerto perfecto con un cafecito con un cafecito y que más chocolate un chocolate oiga ¿de qué parte de Chihuahua es usted oiga? yo soy de Ascensión Chihuahua alias la Shona City y arriba yo mi apá y la Shona no sí pero este pan es un pan bien delicioso se lo recomiendo mucha gente a veces por el nombre ay no es de muerto pero es una tradición muy a pesar de que es una tradición bonita porque que te pantas la cara y todo este es un sabor muy rico déjeme decirle que acá mi compa no sabía que era el pan de muerto hoy en este día o no sabía yo crecí aquí en USA oh sí yo nací aquí si quieres te hacemos uno a tu salud mira un muertito a tu salud ahorita ahorita le echamos una morrida al muertito dicen los de Chihuahua que es este que cuando se murió este Francisco Villa Pancho Villa que le cortaron la cabeza entonces de ahí se refirió al pan de muerto pura cabeza pura cabeza para que se lo lleve así en la panzata a la cabezota para que se lo lleve oye más vale que digan mira está mejor que me veas así en lo normal ya cuando estoy bien guapa agárrate con favor que guapa ni la vas a querer soltar la patada la patada la patada muerto una dos tres 902-891 ya se te fue el camión ya cambié de opinión ya no me estoy muriendo por mirarme en esos ojos ya no me estoy muriendo por mirarme en esos ojos vamos a buscar entonces las veladoras y las mandarinas porque la mandarina también se le pone a la ofrenda vamos a ver aquí saludando a toda la gente bonita dónde están las veladoras ya nos perdimos acá están de este lado vamos a llevar unas dos que tres buenas tardes buenas tardes cómo está bien bien vamos a llevarnos una la que tú gustes ahora sí que la que sea tu predilección a mí me gustan muchas sanjuditas a ti la virgen claro que sí la virgen y qué más el sagrado corazón o andales san martín caballero muy conocido también con ellas con estas tres las hacemos vamos a buscar qué más qué más para que lo tengan en cuenta en este momento yo creo que en el momento de que salga el el vlog ya va a estar a la venta así que vamos a recordarles en qué plataformas están sí en todas las plataformas digitales de spotify pandora el deezer en youtube qué más cuál me faltó youtube spotify el apple music itunes google play google play también y luego en méxico también tenemos otra otra plataforma en claro claro music claro música verdad hay mero vamos a echar aquí las cosas así que ya lo saben ya estos momentos que estamos grabando esto ya va a estar el viernes pero ya está a la venta ahorita cuando salga este vlog así que les recomendamos que es la nueva la nueva canción de mi compa javier adviertele que se llama advierte adviertele se llama mi compa javier donde están las mandarinas ah mira también de la temporada de la de esta temporada de noviembre diciembre y las fiestas mexicanas la mandarina siempre es este es muy tradicional en lo que es en este cuando empezamos noviembre y lo que es el día de muertos inicia cuando se compra todo esto también los este vamos a ver vamos a poner este lado echarle por acá estas unas mandarinitas porque estas si son muy tradicionales desde el día que inician los muertos hasta que acaba la navidad acá nos falta también la guayaba aquí está unas guayabitas estas también son muy ricas vamos a echar como que le vamos a poner esta acá a nuestros claro que les vamos a decir que esta ofrenda es para vamos a ponérsela a uno de los grandes a unos de los grandes músicos va a ser que se la vamos a poner a Pedro Infante ok ok para que ahí recordando también se la vamos a poner a Juan Gabriel que fue recientemente el que acaba de fallecer vamos mientras por una cerveza una cerveza acá está mira se llevaron que sea unas dos dos caguamitas unas dos caguamitas para la sed vamos a ver acá de este lado unas vikis como dicen por allá unas vikis mira estas son las buenas una de estas una corona para no una de estas grandes también para no discriminar y una esta también tan buena así que con tres cinco eran tres así que con tres la hacemos con tres con tres con tres ya es casi todo ya tenemos prácticamente ya tenemos todo listo mi queridísimo Javier así que ahorita vamos a mostrar el resultado final vamos a pasar ahorita nada más por nuestros marquitos pero eso es cosa rápida así que vamos a ver vamos a armarla y vamos a enseñarles cómo quedó esta tradición 100% mexicana mi queridísimo Javier gracias por acompañarnos ahorita vamos a ver vamos a enseñarles cómo quedó nuestra ofrenda ay de mi llorona 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 de ayer y hoy ay de mi llorona 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 de ayer y hoy ayer maravilla fui llorona y ahora ni sombra soy ayer maravilla fui llorona 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 llorona